y señores que lo que bienvenidos a un nuevo vídeo de la yuquita monge en la yuquita monge y señores hoy como usted los pidieron oye como ustedes los pidieron como te lo pidieron usted le gustó mucho la química con la ayudante la ayudante para los que no saben es mi mamá ella es una persona muy necesitada es una persona que le gusta mucho los hombres y hoy vamos a complacerla con ella 24 horas ve mi amor miren eso es mentira de mara mira déjame me estás huyendo eso es mentira que monta mucho los hombres y necesitas y que te gustan las mujeres no me gusta mi marido pero no los hombres porque tú estás realizando el primer lugar donde tú quieres porque te vamos a complacer 24 horas porque los seguidores lo pidieron a donde tú quieres ir al salón porque miraron los cabellos déjame una vuelta un paneo pero bella es que ella es bella hermosa vamos vamos ya estamos aquí en el salón obviamente porque yo no manejo no estaban dejando alguien entonces vamos a entrar y en el salón si es el salón ay mi madre está el salón mi amor pero ven porque tú tienes una cámara y dile lo que tú vas a pedir bueno en el salón ahora lo que me van a hacer es que me voy a lavar el cabello me lo van a dar a una secadita déjame el pelo y va a ver si me pinto una suñita porque está media fea tú sabes eso poniéndome chique ay pero me tiene cansa hola buenas como estas buenas y yo creo que ya le hagan un lavado y secado porque mira cómo está el cabello no tiene freno sabes me tienes harta en todo un lavado y secado y me la va a pintar las uñas está bien se puede que es fino ya voy para allá y buenas cómo está hola cobran dos plas 100 muy bien como de la ciudad me albolta no sé qué cara cristina a ver y le algo que yo no tengo los cabellos ya qué esta vendida esta es cristina ¿Eh? ¿Es Erika? Soy Cristina. Erika, por lo que tú hablaste. Tú hablaste con ella el sábado. ¡Ay, Dios! Vienen grabando aquí con Manny. ¡Ay, Dios! Mira, que nos dejen... Esto es por intercambio, que no tengo cuarto. Para estar pagando. ¿Dónde está Erika? Que Erika fue la que tú viste, que te saludó ahora. ¡Míralo ahí! Hola, ¿cómo tú estás, Manny? Está hermosa. No, esto es por intercambio. No. Este es el blog de Leora Soy Yo, la que me están grabando. No, no. Mira. ¡Ya! Así que yo por intercambio, ven. ¡Ay! Yo no puedo. ¡Ay, qué vergüenza! Ella me está pasando como necesitaba. ¡Hola! ¿Cómo tú estás, mi amor? Hola, ¿cómo tú estás, Erika? ¿Estás bien? ¡Ah, pero tú eres la primera mamá saludando! ¡Ah! ¿Para que ustedes crees que yo soy famosa? ¡Hola, Manny! ¡Yo soy famosa! ¡Hola, Manny! ¡Dime, Manny! ¡Bien! Ella está grabando, pero dile que tú estás grabando. ¡Estoy grabando! ¡Mira qué linda! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esas son mis mujeres, viste! ¡Manny, ya dime! ¡Dime! 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 ¡Ay, tú me tienes cansada! ¡Vien! ¡Y tú, cariño! ¡Ven! 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 ¡Sí, ya! ¡Cualquiera! ¡Hola, Lu! ¡Hola, mi amor! ¡Ella me va a pintar la soña! ¡No! ¡Búscala para que me pinta la soña! ¡Esta es para mi blog! ¿Qué te vas a hacer, mi amor? ¡Ah, le pinta la soña! ¡No tengo más tiempo! ¿Nada más? ¡Sí, no tengo tiempo! ¡No tengo tiempo! ¡Ahora, Lu! Yo te digo a ti que lo que yo entro... Me ponemos y ganga después. ¿Cómo que se dice eso? Yo nada más quisiera que no te fuera a virar la que se dice. ¿Eh? Que se fuera a virar la que se dice, mi hija. ¿No sé qué se dice? Sí. Es más, yo voy a subir más seguidores que él. ¡Ay! Y la famosa soy yo, no él. ¡Dios mío! ¡Fina es ella! ¡Oíste! ¡Dale duro, cariño! Mi amor, yo tengo cabello y esto es lo que a ti te ayudó. No tiene nada de cabello y que le laven. ¿No pueden creer eso? No, pero aquí en el salón son peores que no se ponen a lavarlo porque... Yo no doy nada. Yo despertivo lo que tú quieras. Te vas a dejar algo. ¡Ay! ¡Melo dime! ¡Dime! ¡Dállame el favor! En el mismo momento, mi amor, tranquilo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Señora, cábelo. ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Que le quiten los lentes! ¡No, no, no! ¡Pero esto es el final! ¡Dale duro duro! ¡Dale de todo, cariño! ¡Dale de ahí! ¡Apechura! ¡Le saquen los cabellos ahí! ¡Porque no tiene nada! ¡Este es tres postpartos que he pedido! ¡Dime rápido! ¿Dónde están los niños? ¡Dime dónde están los niños! ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? ¡Mira eso! ¡Madre, déjame concentrarme! ¡Ay! ¡Concéntrate! ¡Me estamos buscando un esposo, la ayudaste! ¡Mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Señores! ¡Y aceptando aplicación! ¡Se lo voy a decir a tu papá! ¡Deja que tu papá ve el video! ¡No, mi amor! ¡Déjame que tú estás soltera! ¡Yo lo voy a decir! ¡No estoy soltera! ¡No estoy soltera! ¡Yo tengo a mi esposo! ¡Tampoco lo cojo! ¡Tampoco lo cojo! ¡Yo lo cojo! ¡Eso eres tú que coge todo! ¡Pero yo no! ¡Hay un gorro plástico por ahí! ¡No, no! ¡Sácame eso! ¡Que me tengo que ir para allá! ¡Si cabrón! ¡Que me vas a poner gorro! ¡Gorro! ¡Es para hacer cabrón! ¡Mala! ¡El tiempo está arriba! ¡Tenemos que hacer otras cosas! ¡Otra cosa no es! ¡Qué mal! ¡Tú metiste ahí! ¡Yo no sé! ¡Es una sorpresa! Porque tú no tienes que saber, mi niña! ¿Quieres saber? Yo nomás te estoy diciendo ¡Que no sea de tu locura! ¡Que no estoy de Mujicanga ya! ¡Por favor! ¡Ay Dios mío! ¡Señores sean madres o no! ¡Yo le digo a la gente! ¡Que la ayudante! ¡Que la ayudante! ¡Pero voy a tener que ponerme normal! ¡Cállate que gente! ¡Pero tenemos clientes! ¡Tú no tengo casas! ¡Ay Dios mío! ¡Se goza! ¡Señores perdónenme! ¡Que no es! ¡Tú tienes que tener adelante y decir que sí! ¡Ay Dios mío! ¡Nunca, nunca te quedes acostado esperando las bendiciones! ¡Tienes que salir a buscarla y atraparla! ¡Nunca te des por vencido! ¡Mi amor! ¿Te sientes bien? ¡Yo creo en ti! ¡Mi amor! ¿Te sientes bien? ¡Sigue preguntándole! ¡Sigue ayudando! ¡Pero! Estoy aquí grabando para mi YouTube con la ayudante ¡Hola Eddy! ¿Cómo estás, cariño? Entonces, tú sabes que hoy a mí me tocó elegirle el día Entonces, yo estoy llamando a ti para ver qué ella tiene que hacer Lo que tú digas, ella se lo va a hacer obligatoriamente ¡Oh sí! ¿Cómo no? Pero ya que... Tandy que encabecie en vaina Hágamele un facial a esa mujer para que se remue en ella ¡Claro! Es que estas arrugatando, ¿verdad? ¿Cuál arruga? En mi casa tú no entras más En mi casa tú no entras más Oye, en mi casa... Mira, mira, ven No, que ella es bella como sea ¡Ah! Bueno, está bien Ya lo arreglaste Ya vuelve a entrar a mi casa ¡Ay! Porque tú eres bonita ¡Ay! Por eso que yo te amo, cariño ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Cadamba! ¡Tú lo sabes! ¡Tú lo sabes! ¡Por eso que te amo! ¡Cadamba! ¡Ay! ¡Tú lo sabes! Pues tú llamas la estética para que tú lo veas entonces ¡Ay! ¡Gracias, Eddy! Por lo menos él va a pagar, ¿verdad? ¡Víjale! ¡Claro! ¡Ah, ok! El deposito Voy a hacerme lo que yo quiero entonces Señora, hablamos ahora cuando le estén jalando los muños ¡Ven! ¡Ven! Para que la gente vea la carne que tú estás vendiendo, mano ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay! 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 Tienes cansado, ¿cuál carne? ¿Cuál carne? ¿Cuál carne? ¿Dónde la manita? ¿Cómo tú estás? ¡Ay! Tienes como vergüenza esa niña ¡Oye! Tienes como psicóloga esa niña ¡Tienes como una depresión! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Tienes que modelar de aquí para allá caminando! ¡Pero mira la nofa que yo tengo! ¡Tienes que modelar! ¡Mi amor! ¡El galgo! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Mores! Tienes que modelar de verdad porque si no te voy a devolver ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y! ¡Un! ¡Dos! ¡Mi amor! ¡Pero así no! ¡Y aquel que tú le vas a gustar así mi hija! ¡A nada! ¡Vamos otra vez! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y! ¡Un! ¡Dos! 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 de las normales y digo con el trabajo pinta no sé que tú crees cuál de estos tres tú quieres cuando te gustan mami cuando te gusta más opino este este me pongo este cual este a todos como me gusta como que tú estás soltera voy a hacer como tú dices a la persona que distribuyen yo cobro por los anuncios hay verdad perdón y esto es gracias al nuevo beauty center aquí tenemos cobertas que es parte del arma en producto miren ella está así caca caca tú te van a ver cómo va a salir ahorita con ese labio va a parecer rapunzel ay tú me tienes rapunzel y Ariel te van a quedar con cola pero porque tú me diste a mí que yo estoy caca caca no tú estás bella porque tú eres bella pero el pelo como que no no colabora me quieres ver la cara de estúpida entonces aquí la opone colabora el cabello tú verás porque no vos somos especialistas en ponerse a violar tú me tienes nada claro que me tengo que llenar de odio porque tú me estás desacreditando yo tengo la verdad yo no tengo cabello porque tú dijiste que tenía cabello que está luciendo de la percepción de uno por lo tanto todos los míos no son cacata por favor tú editar quita vez tú pero no me mordí me quita mucho puesto en este canal dime él está bajo mi nómina y a mí nadie me ayuda para pagar los otros me ayudas para pagarlo ya lo dijiste que no eso dicho que yo no lo ayudo en nada pero no 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 ya tú lo dijiste como se dice vamos muy cuidado que me voy volando y ustedes vieron de cacata, mira ahora, gracias, yo no soy ninguna cacata, mi amor, ahora tiene esta torre, tiene esta oryuelo, mira, la diferencia es mucha, mira, déjame tu vaina, Cristina, pero defiéndeme, Cristina, es que mi hombre ya sabe, ya te puso a valer ahora, ella tiene una onda y todo el mundo tiene hasta vida propia, los aviones que movían, mi hija, lo único que no se mueve son los tuyos, los míos no se mueven porque yo no quiero, eso estoy, gracias, y me diste la razón, viste, según como tú lo veas, así que no me moleste, claro, suelta que me lo está quitando la onda, quita, quita, mira, me lo va a dañar el cabello, te lo estoy poniendo más tabolo, si, está bien, León, mira, a ver, no sabes que te ríes, lo que tú dices que no se mueve, mira, no me hice rolo y mira, así que por favor, por favor, ya lo sabes, para que se me mantenga y no se me baje, porque estoy haciendo el video, no, respiración, bacano, viste como es, pero muy leve, muy suave, no, yo me estoy poniendo un gorro, mentira, que tiene un gorrito de seda de lo que tú me dijiste, eso no son buenos porque me dices, bueno, es una anchoa, me puedo hacer, ah, pues me la voy a hacer, pero tú ni sabes una anchoa, yo estoy aprendiendo, ¿y qué? ya nos vamos, ahora me vamos para, no, porque tú viste, no, no te la vayas fuera, ay, gracias, como quiera, ella la tiene que mover, un proceso, ven, ay, espérate, que se me mojan los cabellos, tus cabellos que no cogen agua, está bien, león, editor, espérate, que tú me estás mojando, dejando mojando, para no te estés mojando, me estés mojando yo para salvarte, ay, dios, siempre tú, siempre, mira, estás mojando la cámara, mira, que caemos presos, ahí voy, y cómo tú me entras, de este lado, dale, ven, ven, entras, ¿dónde que vamos? aquí doblas, vamos ahora para el facial, hacerte un facial, vamos a ir donde la mejor estética posible, ¿es posible? claro, la mejor estética, que sí, mi amor, es mi léxico, ¿tu léxico? ok, estoy afónica, ya tú sabes que ayer, ay, dios, chacha, eso estaba de muerte súbita, oye, vamos a ir para allá, entonces, como tienes algunas arruguitas, vamos a ver si ponemos botox también, ay, dios mío, porque yo quiero que tú veas bien, yo veo bien, para el presidente que tú te vas, vamos a tener que verte bien, empezó Mario, tú y yo tiene como cuatro, yo no tengo marido, te apreco como la puerta de misericordia y sigas así, yo nada más te estoy diciendo, tú vas a tener problemas con tu papá, no, a mí no, te lo he dicho, tú vas a tener problemas con tu papá, te lo estoy diciendo, no, no son formas, eso te digo yo a ti, señora, hablamos ya en la estética, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso, no, él es que tiene que aprender, porque se me tiró arriba, coge ahí, como dice, si está bien, león, váyate, nos vemos allá, no te acostumbré tanto, ay, cállate, yo espero que le vale parking, bueno, eso es lo que tú debes hacer, por lo menos, así que, lo menos que tú tienes que hacer es eso, buenas tardes, ay Dios mío, ¿dónde que vamos? pero te vamos a regalar esta sombrilla, la voy a regalar esta sombrilla, no, ¿cómo que la voy a regalar? y luego no vamos a salir, ¿cómo se llama la estética? You need this, aquí, ah, ok, aquí, vamos aquí a la estética allá, para la ayudante, ay, la peluquita, ay, yo la amo a Finca, ella es muy buena, aquí era que tú vas, no, pero en serio, que sí, yo no sabía, estamos aquí en You need this, hola Judy, buenas, un momento, sí, ay, pero ya me trancó a la puerta de la calle, hola bella, yo no sabía que era aquí, que me iban a traer, pero es You need this, no, las que están por ahí adentro, sí, yo vengo aquí a hacerle, un cambio de look a ella, un cambio de look, de cara, de cara, de cara, no, mira, mira, contra las arrugas, ella está como maltratada, no estoy maltratada, la estética, le van a hacer como un facial, o le van a poner boto, no sé qué le van a hacer a ella, ella le van a hacer un cambio radical, amor, yo creo que te lo van a hacer así, como así, can, no, no te van a hacer los ojos chinos, seré yo china, o de allá de Japón, no importa, no voy a ponerme eso, que te lo van a poner impunto, porque es complaciéndote, no, pero si es complaciéndome, tú no me estás complaciéndote, pero aparte, ella no quiere que la gente lo se, y nos vamos a hacer un tatón, también con el chiquitito, tú estás loco, sí, de verdad, fuera chelcha, yo no me voy a hacer, chiquito, mami, es junto, yo no me voy a hacer eso, mami, lo vas a ver, no me voy a hacer eso, no me voy a hacer eso, que sí, pero dime rápido, es chiquito, mami, va a dañar el video ahora, no, dañalo no, ella lo va a hacer, no, sí, está bien, cómo no, y es fácil, ah, pero yo estoy pasando por aquí, ¿dónde que es? ¿para dónde vamos? ¿para dónde vamos? ay, no, ustedes no nos quieren aquí, nosotros nos vamos, nos vamos, es que están haciendo otra cosa, espérate, que a lo mejor tienen una paciente, señores, mira aquí, que be nice, es mentira, que no vamos, mira que chulo, dale, Gerard, yo no puedo decir tu nombre, editor, editor, mute ese nombre, please, de verdad, mutealo, ay, Gerard, yo estoy tan nerviosa, ponte el plomo, digo ella, ay, yo estoy tan nerviosa, pero yo no sé lo que van a hacer, así que no sé, oye, ay, señor mío, apaga el tuyo, si no lo vas a usar, venga, vamos a hacer un video, Mariucci, lo apagamos, ven, yo no soy Mariucci, yo soy la ayudante, oye, ella coge puestos de una vez, yo estoy malo con ella, malo, sí, muy malo, ella coge muchos puestos, callate, no te lo voy a permitir, 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 no te lo voy a aceptar, ay, por favor, y el wifi de aquí, que no me funciona mi internet aquí, no, aquí no funciona, porque está muy atrás, yo siempre tengo, está en el hoyo, no, porque es muy atrás, entonces, está en el hoyo, eso es lo que pasa, así que vamos a ver, ¿qué es lo que tú quieres hacer? un TikTok, mana, ahí es mi amor, está terminando, ay, mi amor, el wifi, porfa, ¿eh? no, ¿qué pasó? ¿se va a inyectar ahora? no, eh, votos, se deben los votos, se van a, a vaina a ver, pero hace pelea que tú no te pones, yo, yo no pongo eso, y que, óyela, yo me hago dermapain, mami, que me sacan la sangre, mami, tú te pones, eso, ¿cómo se llama eso? plasma pain, plasma pain, y cuando Amy va a la casa, ponete, eso no es eso, que me ponía, que te compraba y te lo ponía, que no, que Amy no me pones eso, que no me pongo eso en la casa, ni nada de eso, yo no me doy el suero en la casa, nada, es que ella vino, tú sabes que la teniendo un 24 horas complace, nos estábamos en United, estética, ¿no es verdad? sí, la mejor estética, entonces, yo quiero como que esas arrugas se me le vayan, déjame verte mi amor, quiero poner la nueva chiquicara, el que venga de mi parte, para United, y tener un descuento, con la palabra de Yukita Mom, dígale, dígale, ay, no te estoy untando tanto, tú lléalo, que eso es mentira, no, voy a agarrar ese descuento, para que venga, son gente, vamos, vamos, vamos a chequearte, el descuento va a ser, que diga la ayudante, óyela, ellas se pegan, ellas tienen un deseo, de pertenecer fuerte, está potente, mira mi amor, pero yo, digo yo, pero son de Yuri, que vamos, pero mami, vijeras tocando manos, pero voy a dejar un minutico acá, se va a quitar eso, se me va a poner, eso va a estar, ah, pero tú la ves fuera, oh mi amor, esa parte del proceso, esto me pongo, y cuando tú, mientras tú, ella me apoyas en un facial, oh, pero claro, mi amor, también, pero fue para mí, que vinieron, cuando pasé a mí, no, 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 que no es justo, no es justo, quien me hace un facial, nadie, oye, no le hagan facial, sí, no le hagan facial, claro, tenemos un facialcito, ¿eh? mira, no te hagan nada, porque es como, haciéndome a mí, entonces a ti, yo tengo que venir inyectarme, la lipos, la lipos, ¿cómo que se llama? hacer lipolace, si, él se va a hacer lipolace, yo voy a venir el lunes, a las 10 de la mañana, eso no es inyectado, ¿te puede? eso no es inyectado, no, eso es, es una máquina, el lunes la 10 de la mañana, después el problema es el lunes, y vengo para acá, porque voy a rebajar, entonces, si me pongo la bata, ¿me tengo que quitar esto? no, porque esto te lo puedo agarrar de la mano, ah, pues también, se lo ponemos mejor a ella, el micrófono, ¿no se va a poner a la bata? claro, ¿eso es porque está frío del aire? no, es tan fría todo, ah, pues también, podemos ponérmela, ay Dios, vamos, editor, camarógrafo, pero que la grabe, no, a mí no, y después se pone blur, no, a mí no, ay Dios, ¿y dónde me hacen el facial aquí? la parte que estoy fumando, por favor, no la ponga de verdad, yo voy a tener que hablar con ese editor, él la pone todo, que no diga el nombre, ella es como loca, ¿el Thor? ¿el Thor? entonces, yo sé que tú me recomiendas, ay perdón, disculpa, y que tú me recomiendas, la lipoláser, que además, pues yo estoy a dieta, aparatología completa, vamos a ver, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ay sí, mi amor, cavitación, ay eso duele mucho, la cavitación no duele, la que duele la vaca, pero tú haces una lipoláser hoy, tranquiliza, pero eso inyectando, no la lipoláser, no la lipolítica, su viñeta, ¿y lipoláser qué es? es una aparatología, eso con máquina, ah pues dale, no, no el facial, ¿eh? ¿qué no pueden hacer los dos? ¿y eso es rápido? ¿y yo ando con que te he preguntado? o mientras te hacen el facial, te ponen eso, vamos, el lunes yo quiero, no, que eso te lo ponen hoy, lo que te hacen el facial, tú no tienes que hacer nada, y me tienes que quitar las ropas, no, eso nada más, qué bueno, editor, grábalo, por favor, yo no quiero hoy, que eso es bien, que hoy no, yo quiero el lunes, es que hoy, eso te, pero si yo quiero el lunes mami, te lo vas a hacer hoy, pues tú estás cogiéndome el video, es para vayas, bueno, no se va mami, ay Dios mío señor, yo quiero que ni en ayunas, eso no en ayunas, tú estás en ayunas, en ayunas es mejor mi amor, no, eso no es mentira, ay tu, ay Dios, por favor, ¿dónde me pongo? sí, pero tú se puso la bata, rebe, he pasado a ponerle tanto nervio, que tengo la bata, bien, editor, sácame bien, me acuéltate, lo puedo poner aquí, editor, ok, eso sí, que la palabra editor, la van a gastar hoy, ¿qué más me pongo? acuéstate mi amor, si, ponle todo, ¿qué más me pongo? mi amor, ¿cuántame qué da tus pies? ¿y qué te has hecho en el rostro? ¿qué daño tengo? ¿tebo ser sincera o la de mentira? sincera, 56, ¿me he hecho delma qué? delmafe, delmafe, me he hecho lip, la facial ese que es, ay me va a quitar el peinado esta mujer, tranquila mi amor, que se lo volvemos a hacer ahorita, me va a, una cosa que un facial, que tiene la facial, me he hecho, eh, ¿qué más? ácido hilerónico, me he hecho botos, me he hecho faciales, ¿qué es lo que usted no se ha hecho? este, cirugía plática, ok, cirugía plática, ahora sí, pero estoy siendo sincera, tú no me estás cayendo bien, porque tú me estás llevando, mi cabello, y ya me estás diciendo, que no me he hecho nada, que todo, no, 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 ya tú me estás diciendo, como que me lo he hecho todo el mundo, y no me lo he hecho, porque yo no me he hecho los bóngulos, no me he hecho la que te yo, que te daría mi papada, no me he hecho, tú me entiendes, son cositas, cariñitos que me he hecho, para el mantenimiento, me vamos a dar más cariño, me va a dar más cariño, claro, los bóngulos me tienen que quedar bonitos, porque no puede salir tu guía, también, oíste, ok, así me gusta, camarógrafo, no, pero ahora no, tú vienes con tu piel, así que, para que te lo sepas, tú me llamas con tu piel, no, yo voy a estar relajado, oye, que él va a estar relajado, es mi tiempo, que el vino, pero el vino, el vino a traerme aquí, pero él está haciendo cosas, entonces eso no es justo, ¿verdad que no? porque tiene que estar aquí, acompañándonos, ¿verdad que sí? él es un poco solidario, claro, palo, por favor, eh, para que lo tuyo, que no es justo, no estoy contenta, ay, espérate, no puedo robar, ay, ya tú sabes, mi amor mero, dime cariño, te vamos a hacer, en el día de hoy, ¿el qué? a sacar las cejas, te vamos a hacer, un hidratación facial, ¿cómo? a ver, ¿qué más? ¿te gusta algún tipo de ácido, en tu casa? ¿cómo? o sea que tú, ¿a cómo usas ninguna crema? yo uso crema de día, uso protector solar, ¿qué crema de día? ¿eh? ¿qué crema de día? no puedo decir la marca, porque digo, mi hijo, que, que el problema, se mutea, se mutea, se mutea, ah, yo uso avena, y, y va a ver, y suelo, de vitamina C, uso también, ¿qué es lo otro que yo uso? yo uso otra cosa, una cosa para acá, también de yo mismo, o bichi, bichi, ¿qué idea? una cosa de esa no sé, eso mismo, exacto, pero yo no sé todo, bueno, le vamos a hacer un Hollywood de la acero, y no sé si usted sabrá un caso, eso yo nunca me lo he hecho, ¿a qué se lo hace hoy? ¿viste? y tú dices, que me lo he hecho todo, no, algunas cosas, algunas cosas, arregla la cosa, arregla la cosa, ¿o qué? arregla la cosa, bueno, ya me está gustando la estética de nuevo, ¿cómo se llama la estética? you need it, you need it, ay, oye, que fina es ella, you need it, estética, en los prados, mujeres, prepárenme el vapor de ozono, ay, hasta ozono, ay, Dios mío, me va a vaporizar aquí, Dios mío, ay, mejor hay que hacerse de todo, porque hay que salir de ella, más de lo que soy, eh, más de lo que yo soy, más de lo que yo soy, entonces, porque es así, ok, ¿cómo me has señalado las ojeras? sí, ¿con qué? con y laurónica, está a tiempo de, al menos es un plasma ya, me sale, claro, sí, está muy oscuro, está muy oscuro, sí, yo sé que me toca eso, ok, vamos a comenzar, creo que tú me estás poniendo, me estás limpiando el robo, yo le voy a hacer una limpieza, ay, déjame quieta, que está en mi tiempo, espérate, nada más tenemos 30 minutos, ah, pues le vamos a hacer el Hollywood, yo le voy a hacer una, no, para el Bottos, es Peeling Holly, ¿por qué me voy a hacer ahora? para el Bottos, ustedes van a seguir dando vuelta hoy, sí, tienen que traerlo en otra cita, ay, porque va a estar ella máscara, no, no tanto de mascarada, sino que cuando ella se me haga el Bottos, tiene que irse tranquila para su casa, sí, nada más puedo estar boca arriba, yo te lo iba a decir, ah, ¿por qué no lo puedo, porque tú lo vas a ver, después yo vuelvo, después que venga, si, ya, cierren los ojitos y relájese, yo también son, en mi caldera hay otro, ahí, qué fina, ay, dios mío, me siento como la famosa, ay, verdad que yo soy famosa, ay, mamandita, no se equivoque, no, esto es lo que tú me estás dando, ay, limpiándotelo, es un esfoliante, no, este es una higiene cutánea, una higiene cutánea, ok, señora, tú un peeling, un peeling qué, un Hollywood peeling blaster, y qué es lo que hace eso, eso te ayuda con las manchas, el rejuvenecedor, ay, señora, esa piel bonita rosadita, ay, ahorita que ustedes vean a, a, a la ayudante, je, je, más chiqui, caramba, a tu llora todo, boy, oye, me van a tratar de desfilar la ceja, como tiene que ser, como tiene que ser, es muñeca que voy a salir, digo, más de lo que soy, claro, ay, 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 dice el editor, tú sabes, porque es así, ya ustedes saben, las personas que quieran, hacer intercambio de productos, faciales, con la ayudante, con todos esos followers que tengo, ¿cuántos followers que tengo, José? pero yo tengo muchos followers, son algo, pero son muchos, así que, ¿no nos diría que hacer Yailin? ay, Dios mío, ay, esa mujer que va a decir, oye, Yailin, bueno, nunca tanto, porque, esa muchacha es muy joven, tú es la que, tú sabes, vamos a ver, vamos a ver, lo voy a considerar, dicen por ahí, que después de los 40, que se comienza, por lo que, yo me leo de los 40, eso es lo que pasa, esto es un esfoliante, ¿verdad? sí, mi amor, y de qué es eso, este es un esfoliante de naranja, wow, que fino, para quitarme la piel muerta, oye, esta piel muerta, tengo en la cara, señores, ay, Dios, insólito padre, hasta masajito, ay, venga para acá, que me está gustando esto, no voy a salir de aquí, José, aquí la recibimos, tranquila, y esta es su casa, y esta es mi casa, para que lo sepas, para que lo sepas, para que lo sepas, editor sacame el GQ y hoy, a ver, no me tuyas, por favor, te poneme un filtrico, no, no necesito el filtro, porque realmente, yo no necesito, con este, da ni la palabra, ay, esperate, la llama Doruini, fuerte, fuerte, buenas, Es verdad Ah, no te escucho No haré El vapor Pero que la puta, pero tú no te ves Tú no te ves Ay, tío ¿Cuál? No, ese no es mío No Déjame ver ¿Yarisa tenía uno puesto? No ¿Yarisa tenía uno puesto? Yo lo veo, pero no es mío ¿Yarisa tenía puesto, oíste, José? Dile a él Dale, doctor Mi amor, ese no es mío ¿Ese no es mío? ¿Pero dónde era ella? ¿Yarisa? ¿O hay vos? No, no hay vos 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 No puedo hablar Pero chequen, ¿eh? Es de 15 No sé qué cosa Pónganselo ahí Para que lo sepa Y hablando que no que es lo único Que se lo pongan Adiós Venga acá Ay, tengo que cerrarlos ahora Y esto es de noche ahora Tener un poquito Así es el pico ¿Verdad? Sí, ese es un tipo de ácido Oh Bueno, es cierto que quité las arrugas Ay, ay, ay Digo, las pocas que tengo, claro Es mujer joven Es de 14 o 15 Ya lo saben Pero al revés, claro Pero es de otra Ya tú sabes Amy La mascarilla de carbón Traiganlo, por favor Se huele rico Editor, te tenemos que poner una Sí, pero para lojera Te la ponemos Te la ponemos Hay para la ojera de esto De esa no Pero de otros Vamos, vamos Vamos a ponerte para la ojera Sí Tú y yo está mujeriano A lo mejor ahora con el Hollywood Peele Siempre le pega Se quita eso, ¿verdad? Esa piel muerta de la ojera Se le va con el Hollywood Peele Pero no de un solo Medita, pero no sea tan negativa Mejor pero tranquila Que tú vuelves Claro Pero van a poner Tu cita de plasma Y hace de alurónico Exacto Pero van a mejorar Van a mejorar No, de que te mejoran Te mejoran Claro ¿A cuándo tengo que venir Entonces a hacerme ¿Cómo es? El plasma y el ácido Oh, desde que usted llegue Ok No va a comenzar Y si no salgo Para que usted quiera Hasta mañana Vengo la ejercitina Ay, yo va Tú estás mejor El silico Tampullar y goza Ay, a mí me encanta Los santos Están sacándole la falta ¿Verdad? Mira La carga Ay, Dios mío Que yo lo puedo sentir Esta es una etética No se oye las naciones de esto Cuando él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando él me toca Y es que cuando Cántale, doña No puedo cantar Usted es cristiana No puedo cantar ahora Porque me están pasando una cosa Y la muchacha Ay, Dios mío Están esperando que el vapor te prenda, mi amor Ay, pero que este vapor No da alergia, mi amor No Eso no da alergia, mi hijo Eso es todo Ay, Dios mío Hay que traerlo más estética Porque la gente no sabe de nada Hay que poner un poquito Que saque a ese niño Está muy crudo Muy Muy crudo Ay, qué vergüenza Perdónenlo Escúselo Escúselo ¿Qué es esto? Esta es la mascarilla de carbón Para el brazo Editora, eso sirve para la cosa tuya, eh Para la ojera Mi madre El video Todavía yo lo he visto, eh Pero el video es mucho Todavía está ¿Qué vamos a hacer? Ay, pero esta vez no está fría Pero tú jura a mí Pero él jura Pero habla a mí Ay, Jehová ¿Y está relajado que tú estás? Pero dame mi tiempo Pero no es tu tiempo Porque tú viste que era mi tiempo Y tú no estás cogiendo mi tiempo No, a ti te estás poniendo ¿Y qué te hace parar? Molestando Digo, chequeando lo que te estás haciendo Ay, pero Ay, Jehová ¿Y no te voy a poner otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿La cosa esta? Ay, no Mmm, esto es muy teco No, es que no te has esperado con el asesor Ah, ok, bueno A ver Yo creo que ese es un concha Es un facial sencillo, madre Sí, que no tengo mucho ángel No tengo mucho ángel Sí, pero no tengo mucho ángel Creo que ya lo que tomamos termina Ya terminé Tienes ángel Tienes ángel Tienes ángel Yo ya llegué a decir que me lo sacaron Eso va a ser que te llamar Sí, sí 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 ¡Suscríbete! 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 tema y no me moleste mira esto queda como que se llama el templado heladero queda allá arriba pero vamos a ir viendo mija pero dime aquí aquí los accesorios aquí sí claro que acá los mejores no eso fue ya que me peinó así yo tengo gote qué piensas de tu vida de celulares de estos hombres no estoy ya tanto hombre que chatea estoy preguntando para ver cómo voy a coger y no llego y aquí estamos con la dueña de los mejores accesorios de república dominicana amigas muéstrame su piercing viste me toca quitarme pero me toca quitarme lo ya si ya te lo puede eso yo todavía te quiere hacer otro es muy rápido no sólo que tú quieras y no de poco de ella es mi amor que josé ay ya lo vi a ustedes señor ella me borrando manejando comprando accesorios siempre orando ya no sabe para que se haga la cuenta de él que ya está en divertido con hochi también yo te veo bueno como yo vine pelada para llevármelo todo aquí y de los ídolos y de los anillos eso eso me va a quedar bien que me ven que se te va a ver hoy va a parecer una chiva no si no me gusta no me gustan mira hay horroroso esto de cual pero eligiendo por qué dime déjame elegir mira de esto este tiene este te queda más pequeño hay uno que son durísimos que son como la bregente y ahí mire y un collar para mí ya me pegué con todo ya con esto mira yo voy a venir para el show de luigni o sea que todito estamos ya estamos igual y ariza yo todo el mundo hasta fogón bien el fogón no viene déjame decir que ella me llamó pero mira porque ella quiere yo voy a venir con ella mira fogón realmente y ariza y bon como que bueno y ariza ya vino pero vino después de mí porque ya estoy estoy yendo a todas y fogón eso estamos eso se está usando de última y como me queda muy chulo muy chula te queda este te lleva hasta también una banquilla ay dios va a ayudarme padre de la gloria y me haré temelos de guanyín gaste cuidado cuidado a esto me estoy llevando cuál te dice doña mire dígame ahí no sé no sé mira qué belleza mira qué belleza mira cómo se ve muy chulo no tiene que ser tiene que ser con las camisas camisas que tengan corte b corta b corta b corta b no porque no no se ve que caigan y no hay uno que caiga porque yo uso casi oversight pero yo me lo voy a llevar ay dios mí no no hay que caiga a menos que tú sea muy fabuloso grave pero que fue que eso y de tu hielo por eso que lo de tuya que está tuyido mira el día de él y todo eso yo que estoy atendiente déjame ver déjame ver púsalo así colgando yo tengo uno yo tengo uno no yo lo tengo uno nada más que larguito yo creo que con la bolita no verdad que con la bolita mira a ver como se ve se ve chulo déjame con la bolita y eso se usa con polo chico en todo déjame ver déjame porque ese es mejor ese que el otro ay dios mío señores este no 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 ya no nos van a dejar y tú me dice el anillo está aquí señores tienen que venir aquí a muy bien porque uno solo quiere llevar todo todo tan chulo y bien chiqui ya no 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 sería lo último que tú no acabar mami qué es lo que te va a llevar ya cuál fue que tú me dijiste a mi asesora de imagen mi asesora de imagen no de esto si ella ella se llevó mira esta verdad pues ya mira me voy a eso está déjala no puedo dar tantas cosas dime mejor que mira todo lo que me voy a llevar no eso no me llevamos aquí está mirada aquí está fabulosa y un pájame ya que estamos red y ya ya me dio mi costito exacto de que del anillo que se me había perdido es verdad no me lleve esta lente ayudante pero sí tú quieres me quedó bonito me quedó bien bueno soy yo que le doy la fecha excepto que me lo tiró cuántas veces es lo que yo quiero explicar cuántas veces solamente dos veces en el día ok se lo pone por adelante eso es lo que yo me gusta por adelante nada más editor en esa parte editor lo pone con un blur para que youtube no me demonetice el video con un blur flip se le pone esa parte para no me deje de poner pero no te lo pones bueno ay iba este se le dolió si mhm mhm sí 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 pero es que es también este arito espérate muchacho borra eso hola y tú me estás matando esto ya lo pueden empacar pero tú llegaste rápido es para la semana que viene es para el jueves que viene pero tú puedes evitar esto ya en el tercero día y qué fue son muy grandes entonces cuando suelta la presión se queda de guayengao no cuando suelta la presión lo que hace es que cuando suelta la presión lo que hace es que se queda como agarrado no vuelvo a comprar todo esto no, el otro es mejor el que tú me pusiste primero el que yo lo puse primero es que yo, mira, yo hice esas rojas en viernes a los siempre voy a cargar más a mi caramelo no me tomo una bolsa y voy a comprar un paño ya, gloria a dios alabanza tú no me pusiste a meterse claro, lo que pasó fue eso pero te lo voy a poner ahora otra vez no sé por qué evítame que me están tuyendo todas estas cositas y esto porque me lo merezco para Semana Santa gracias el que venga de parte de la ayudante o de la yugitamo le van a dar un descuento aquí aquí, ya lo saben y si me comentan en mi poste que mira, fui al asesorio lo voy a estar siguiendo para atrás yo te voy a estar yo también pero dime tienes que tener tu identidad propia yo tengo identidad y cuál es la verdad tú tienes que tener tuve la famosa ahora nos vamos para donde a comer a comer bajar de restaurante te voy a llevar ¿cómo? sí, no pues sea loco bájale algo entonces no me lo mataste tuyo y mucho ¿estás seguro? que sí ok hablamos allá hablamos allá no, yo no puedo comer ay, ¿por qué tú no puedes comer? porque yo soy alérgico al pescado no, a ti no te gusta tú no eres alérgico por favor, deja tu cosa mi amor, ¿y esos tenedores? tú vas a comer esos tenedores no me lo hagas ah, ya traes los palitos perdóname tú no te vas a usar los palitos que no, tú vas a ver que te voy a dar ahora una clase mam uy, búscame el camión, mi amor porque el carter pila tiene que venirme a buscar ¿quién es el carter pila? carter pila es este es este y este es el oramaki ¿y de qué es este? este es de... camarones camarones tempura pero bueno ay, mi amor camarones, ¿por qué tú te gustan los palitos? ¿no te gustó? está bueno, ¿verdad? muy bueno no sabe pescar, lo voy a comer está bueno está muy bueno está muy bueno de verdad que sí ay ay, la comida Dios mío ay, ese niño parece que está pasando hambre mi madre, la comida este niño parece que está pasando hambre gracias, mi amor eres el final yo te voy a contestar con un marido muy bueno si tú verás que sí ya los tiene ya ya yo lo tengo ay, que sí ay, viste yo no lo sabía te lo dije tú la conoces ay, 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 ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, 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 ayo llevé ay, que rico Esto es para el camarógrafo Porque mi amor No me puede pasar hambre Tampoco Pero lo van a sacar de aquí Porque la comida no cabe Gracias mi amor No cabe Señores Después de manjar No tengo palabras Vamos a degustar aquí Entre la ayudante y yo Espero que el video les haya gustado Denle like Suscríbanse Comenten su parte favorita ¿Te gustó el video? No mi amor Porque si tú dices que no Nos vamos en una Y la comida Óyala Así que señores Nos vemos en una próxima De el canal de YouTube De La Yokita Monkey Gracias De la ayudante Óyala Ya se pegó La Yokita Monkey Y taba